¿Tienes problemas económicos? ¿Hay dificultades en la financiera? ¿No puedes conciliar el sueño porque algo te roba la energía y es esa deuda que tienes? Juega, apuesta y gana con esa actitud. Los amigos del Bazar Esotérico te damos la numerología exacta con la cual vas a jugar y vas a ganar. Arias juega con el 26, Tauro va a jugar con el 29, Géminis va a jugar con el 22, Cáncer va a jugar con el 45, Leo va a jugar con el 41, Virgo vas a jugar con el 16, Libra vas a jugar con el 90, Escorpión vas a jugar con el 29, Sagitario vas a jugar con el 47, Capricornio vas a jugar con el 63, Acuario con el 14 y la última casa del Zodíaco va a jugar con el 99. Ya tenemos para ti este paquete maravilloso, el extracto multiplicador gana dinero con la reliquia de la Sagrada Familia y la numerología incluida de acierto con la cual tú vas a apostar y vas a ganar y el extracto de perfume con peromonas porque estás atrasado en el amor, porque las mujeres o los hombres llegan a tu vida y se alejan, ya no es un problema. Ya lo podemos solucionar con este kit de la suerte para mujer, el kit para la suerte para el hombre, usted que está fracasando, usted que las mujeres llegan a su vida y se le van, este perfume con peromonas es maravilloso para atraer el amor. Y la medicina de la mala suerte, la medicina del atraso en la suerte, la medicina, el extracto multiplicador gana dinero, porque la buena suerte se hace, la mala suerte se combate. Comunícate ya con el Bazar de Amor Arte de Curar y recibe tu numerología exacta con tu signo para jugar y ganar.